Hola amigos, en esta ocasión les presento unas deliciosas galletas con mermelada tipo tartas. Acompáñenme. Para preparar las galletas, lo primero que se hace es añadir 125 gramos de mantequilla sin sal a un tazón. Enseguida, agregar 125 gramos de azúcar. Esta mezcla se va a batir hasta que sea crema, alrededor de 5 minutos. Aparte, se agrega 1 octavo de cucharadita de sal a 300 gramos de harina y se cierne 3 veces. Volviendo a la primera mezcla, vemos como ya se empieza a cremar. Al final, se va a obtener una mezcla cómoda que se ve en pantalla. Enseguida, se agrega un huevo y una cucharada de vainilla. Se va a revolver hasta que se incorporen todos los ingredientes. Enseguida, se procede a incorporar el harina poco a poco. Se ve como la mezcla empieza a tomar forma. Al final, se va a rozar. se obtiene una pasta como esta. Se envuelve en una bolsa y se refrigera durante una hora. Aparte, hay que preparar la bandeja para hornear. Para ello, se coloca papel para hornear en una bandeja grande o bien en dos bandejas medianas. Transcurrida la hora, se saca la pasta del refrigerador. Ha tomado una consistencia más manejable. Se divide en 30 porciones. Cada galleta se hace de la siguiente forma. Moldear y hacer un orificio en el centro. Con la ayuda de un tenedor, hacer marcas en las orillas. Esto es parte del decorado de estas galletas. Marcar el hueco en el centro, porque es ahí donde va la mermelada. Así es como debe quedar. Una vez que todas las galletas están moldeadas, se procede a llenar los centros de mermelada. En esta ocasión, voy a utilizar mermelada de piña y de fresa. Tú en casa, puedes utilizar la mermelada de tu preferencia. Estas galletas se hornean a 180 grados centígrados de 13 a 15 minutos. Las galletas están listas. Se puede apreciar que ya tomaron color de abajo. Observar el color que han tomado estas deliciosas galletas. Si se quieren galletas más blandas, se hornean solo por 13 minutos. Mientras que para galletas más crujientes, como en este caso, se hornean por 15 minutos. Nunca sobrepase los 15 minutos. Obtendrás galletas demasiado crujientes. Gracias por ver el video. De verdad es un honor que te tomes el tiempo de mirar mis videos y poner en práctica mis recetas. Prepara estas deliciosas galletas y cuéntame cómo te quedaron. Espero tus comentarios. Hasta pronto. Todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias!